Yo os voy a añadir otra pregunta más. ¿Por qué las coronas de los Reyes de Godos tienen una forma tan extraña? Pero de ponerse una corona así, la corona motiva, es un poco rara, ¿no? ¿Por qué? Porque también, no sé si sabéis, en el año 1858, Francisco Morales, un campesino que vivía en Guadamur. Guadamur, no sé si os suena, es un pueblo que está justo al lado de Plurifú España. O sea, Plurifú España está justo al lado de Guadamur. Pues he encontrado coronas, un tesoro fabuloso, enorme. Coronas, gotivas, gemas, zafiros, una riqueza increíble. Yo estoy en un sitio muy arinconado, muy viejos de todos los centros de poder. En el yacimiento, y conocido como el yacimiento de Guadalazar, que los invitamos a que conozcáis, es una maravilla. Allí se halla una basílica real, una basílica de grandes dimensiones. ¿Por qué el tesoro real hay? ¿Por qué coronas tan extrañas? ¿Por qué? Se convirtieron en los godos. Sabéis que hasta el año 589, pues, coexistían en la península dos pueblos. Los hispanos romanos, por un lado, el noventa y tanto por ciento de la población. Y los godos, que eran las élites, o sea, que tenían todos los puestos, digamos, de poder, que eran de, decir, más bien germánica. De otra religión y otra civilización, por así decirlo, pues, arrianos. ¿Vale? Y, entre otras cosas prohibió casarse, unirse. Estos dos pueblos coexistían sin convivir. ¿Y por qué de repente en el 589 se convirtieron? ¿Por qué Ricardo convocó el Tercer Concilio de Toledo? Otra pregunta más. ¿Por qué aquí, en este mismo museo, Arqueográfico de Madrid, os digo por qué hacemos este acto aquí? Precisamente porque aquí se hallan coronas, la de Red Espinto, una de las coronas más preciadas que hiciste, que está en una de las salas abajo, porque, de hecho, pues, el museo nos ha hecho el gran favor de abrindo las puertas, desde después de esta rueda de prensa, podréis ir a verlas. Es la vitrina 23.3. Y veréis que en esta vitrina 23.3 está la de la corona de Red Espinto, pero no está la de Recaredo. Recaredo es el mayor, uno de los mayores religiosos que no se encontró nunca su corona. Hasta la fecha. Hoy, Su Majestad, el Rey de Red Espinto, nos ha hecho el gran favor de traer oro y su corona adotiva, la que sí se encuentra en Pudifo, España. Nosotros, al enterarnos de su vista, hemos decidido presentar la temporada para echar la visita de los juegos a Madrid para, pues, hablaros un poco de todas las novedades que nos esperan a partir del 1 de abril, de esta nueva temporada 20 y el 13. Empezaba por... Gracias. Gracias.